Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en Toca Life Si, me he cambiado, os voy a enseñar aquí mi cara completa porque me he cambiado el color de pelo y me hace mucha ilusión Enseñaroslo Y antes de empezar también quería recordaros que os podéis suscribir para que lleguemos pronto a los 20.000 suscriptores que me haría mucha ilusión Entonces, ¿qué va a pasar en el vídeo de hoy? Pues si, voy a crear un Starbucks en Toca Life Que es que, bueno, si me seguís desde hace mucho, mucho tiempo sabréis que yo soy súper fan de Starbucks Antes de ponerme a grabar he estado recolectando por todo Toca Life un montón de cosas que creo que me pueden servir para el Starbucks Entonces, hay algo que claro, yo no sabía, que ya me lo habéis dicho varios en los comentarios Que por cierto, podéis comentar todo lo que queráis en los vídeos porque yo siempre os estoy leyendo y me gusta mucho que me ayudéis Pues bueno, ya he leído muchos comentarios que me decíais que podía ir por el mundo de Toca Life y coger lo que quisiera Y sobre todo me lo dijisteis porque el vestidor del anterior vídeo de Toca Life estaba vacío porque no había ropa Porque no encontraba ropa Y muchos pues me recordasteis que puedo ir por todo el mundo de Toca Life y coger la ropa que quiera y coger todo lo que necesite Para mis creaciones y decoraciones Entonces, bueno, tengo cuatro cajas llenas, bueno, es que no me acuerdo ni lo que he cogido Hay un montonazo de cosas y también he creado estos cartelitos, estos cuadros Como ya sabéis, me gusta mucho dibujarlos yo misma Voy a empezar con las paredes Este Starbucks va a ser muy, pues muy rollo Starbucks, obviamente El estilo que tiene así como muy vintage de colores marrones Colores, a ver, por ejemplo, mira, mira, esto podría quedar bien Colores marrones, verdes, blancos Estos son los colores yo creo que destacan más de Starbucks Entonces, a ver, por aquí tenemos este marrón Aunque bueno, a ver si hay alguno que me guste más Si no, pues cogeré un color sólido Pero el suelo, sí que es verdad que me gustaría hacerlo como... A ver, este Vamos a ver un momento No, creo que este sería el más adecuado para un Starbucks, creo yo Y la pared me gustaría que fuese... Un momento Y si pongo verde No, este verde no Verde y marrón A ver un momento Ay, podría hacerlo así Y la pared la podría poner para que no tenga todo tanta textura Como marroncito No, así tampoco me gusta No, 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 yo me imaginaba aquí, aquí, estos colores Estos colores sí A ver si se puede cambiar Vale, perfecto Así lo veo genial Entonces, muebles Necesito muebles A ver, hay algo que voy a poner 100% También que será una neverita aquí atrás Tipo, pues con las cosas de bebida y tal Luego, esto también creo que lo voy a poner A ver, esto Esto va a ser más o menos la colocación Ahora cuando lo llene de cositas y tal Va a ser muy distinto Por cierto, este suelo Me parece que lo voy a cambiar Porque es demasiado verde Entonces, creo que voy a poner un marroncito Así tipo ¿Para qué? Así Espérate Este no Este Este Y por aquí Pues ya se ve el verde de Starbucks Así que estupendo Yo quiero que la zona esta de aquí Sea como del mostrador Básicamente Esto de aquí Pues la zona de atrás Donde tienen todos los productos Y donde preparan las cosas y tal Y pues la neverita Los carteles Por aquí atrás Entonces Ahora voy a pasar a colocar unos cuadritos Vale, entonces Como tengo cuatro cuadros Voy a ver cómo coloco cada uno Creo que lo del menú y tal Tendría que ser Bueno, no No, no, no Bueno, sí Ay, no sé cómo colocarlo A ver, yo había creado un Starbucks Coffee Que podría ser como así Y luego No No, no, no Creo que lo que va a ser es Como esto es la entrada más o menos Voy a poner aquí Starbucks Coffee Para que sepas dónde estás Y aquí Voy a poner el menú Así Y Un ejemplo de Bebida que te puedes tomar Aquí en Starbucks Entonces De momento lo voy a dejar así Yo creo Que está Así Estupendo Sí que es verdad Que me han quedado un poco cutres Los cuadros Ahora que me fijo Pero bueno Cuando esté todo lleno de cositas y tal Que tengo aquí Mil cosas Eh Quedará mejor No os preocupéis Entonces Vamos a ver Voy a empezar a colocar cositas de comida Para que esto tenga algún tipo de sentido Y que parezca un Starbucks Entonces voy a sacar Todo lo que tengo Dios mío Es que me he guardado tantas cosas También tengo un montón de comida Porque claro Starbucks tiene tanto bebidas Como comida Como cosas para desayunar Merendar Eh De todo Esto me ha parecido monísimo Cuando lo he visto he dicho Eh Para mi Starbucks Es una Bueno Café en grano Creo que la leche tiene que ir por aquí La leche la voy a colocar De esta manera Entonces Aquí nos sobran Unas cuantas Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Cómo lo coloco ¿Qué más puedo poner en la nevera? A ver Voy a sacar más cosas Dios mío Me he pasado Ay He cocinado algo sin querer Bueno Estupendo Ahora tengo Una tarta distinta Pero Tengo No Estoy cocinando cosas sin querer No No quiero Un momento No quiero juntar la comida Solo quiero Sacarlo todo Para ver Cómo está quedando Entonces lo voy a poner todo por el suelo No No Un momento Dios mío Qué desastre Ponerlo todo en cajas Creo que es la última vez que lo hago Eh A ver Bandejitas También he cogido Esto me ha recordado mucho A una pastita que tienen siempre en Starbucks Eh ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Esto Esta cestita es monísima Una cafeterita Aquí hay algo que no he sacado Vale Un huevo Bueno Ya he sacado todo lo de las cajas Está un poco Hecho un desastre todo Pero bueno Vamos a solucionarlo Voy a poner Para empezar Eh Esta cestita Que me parece monísima La voy a poner aquí en el mostr... No puedo parar de hacer combinaciones de comida No No quiero Solo quiero Mover las cosas y que se junten Aquí quiero Aquí quiero en un ladito Una cestita con comida Porque en Starbucks Yo recuerdo que en el mostrador Donde vas a pedir las cosas y apagar Hay una zona En un ladito Con pastitas Y cositas así Entonces lo que voy a hacer Va a ser poner unos cuantos Donuts Por ejemplo Eh Me había cogido Los adecuados Para que quedase bien Pero como he hecho unas mezclas extrañas No sé Si ahora van a estar todos Entonces Aquí atrás En esta nevera Voy a colocar Diferentes cositas Mira Por aquí Un pastel ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha desaparecido el pastel? ¿Dónde está el pastel? Uy Qué susto Vale, vale No Qué desastre Es muy complicado Decorar cosas Donde hay comida O sea Súper complicado A ver Ahí está Yo quiero esto aquí Esto No Esto A ver Quizás la cesta la tengo que mover de sitio Por aquí Unos pasteles Así Por aquí ¿Qué más? Ah Unos bocadillos Porque en Starbucks también tienen muchos bocadillos Así que voy a poner Unos cuantos Así Colocaditos Por aquí hay salado Y dulce Un poquito de todo Vale Genial Quizás voy a poner solo un pastel Y entonces aquí arriba A ver qué es todo esto Voy a poner más cosas dulces Esta tartita También tengo esta de aquí A ver cómo quedaría Así Luego ¿Qué es esto? Estos son bebidas Ah no, mira Un muffin Estupendo Bueno, el muffin no queda muy bien Ahora veo dónde lo coloco No He hecho un muffin Ah, vale Se puede separar Ay, no Lo he perdido Lo he perdido Qué desastre Bueno Otra tartita Por aquí Y al lado Me gustaría poner Como unos huevos fritos Como también Cosas Saladas Aquí tengo otro huevo Y me gustaría juntarlo Con algo A ver Con esto Perfecto Mira, una cosa súper extraña Pero bueno, está bien Voy a mirar lo que hay De los objetos En sí Que no haya yo Cogido de otros sitios A ver si hay algo Que me sirve De comida Creo que no Creo que no Porque Bueno, me gustaría saber Cómo crear un huevo Porque quiero más Quiero más huevitos fritos Pero quizá A ver Si hago así Cojo un huevo Y lo peto No Lo junto con esto Bien Sí, lo que quería Perfecto Ya tengo otro huevito más De aquí Vale, voy a coger pan Que el pan Creo que también me puede venir bien A ver Voy a empezar a colocar Bebidas Voy a colocar unas cuantas Por aquí Así Ahí Perfecto Ahí no Así Genial Y unas rositas Bebidas rositas Por aquí En este lado Así Vale, perfecto Esta sería la neverita De Starbucks Bueno, las dos neveritas De Starbucks La de comida Y la de bebidas Creo que los cuadros Ocupan un montón de espacio Pero bueno Voy a ver Si los pongo así Uy, uy, uy Que los quito No, así Quizá me caben cositas Por aquí arriba Pues tipo La cafetera Yo quería poner Estas cositas Vale, vale Sí Lo voy a poner aquí Los granitos de café Las bolsitas Aquí atrás Y Porque al final Estamos en una cafetería Que no se nos olvide La cafetera Por aquí Espera Porque quizá hay algo Que podría A ver Esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar Aquí creo que Debería poner algo Por aquí Una estantería Una mesita No sé Algo Creo que Va a ser Una mesita A ver si hay alguna bajita Que me sirva Como A ver Uy, no Qué grande Tiene que ser una pequeñita Una pequeñita 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 ¿Dónde estás? Pues yo sé Cual puedo poner Esta Esta es pequeñita Y creo que me sirve A ver Sí, ¿no? Esta o esta Voy a ver cuál pega más Pero me parece que esa Entonces A ver Esta la quitamos Esta Creo que no Y va a ser Ay, que no cabe No cabe No cabe todo Vale, pues entonces Si no cabe Tengo que poner otra cosa Una estantería Y en esta estantería Voy a ¿Qué hago? ¿Qué pongo? A ver Esta cafetera Creo que va a ir aquí Y voy a poner Dos cafeteras Iguales En este ladito Creo que tiene más sentido Si lo pongo así Así, perfecto Aquí la cafetera Tengo que bajar esto más Porque es que no se ve Ah O tengo que subir esto A ver Así Y por aquí voy a poner Pan Quiero un datáfono Este, perfecto El datáfono típico De Pues para Para comprar Obviamente Hay plantitas Plantitas Hacen falta plantitas En Starbucks Hay plantitas Esta me gusta Eh Bueno, en Starbucks No sé si hay plantitas Pero me pega Me pega como Verde Creo que Las plantitas Van a ir En este hueco Que parece que está Un poco vacío Voy a poner esa ahí Y esta por aquí O pongo dos iguales A ver No Esta la voy a quitar Y esta por aquí Vamos a ordenar un poco Todo esto A ver como lo pongo Eh Vale Aquí está lo de cobrar Entonces quizá Lo pongo así Esto así Y quiero Es que quiero unas bandejitas Y las bandejas Ah mira Aquí estaban Las bandejas Las bandejitas Por aquí Un momento Porque quiero como Poner Esto así Quizá esto me sobra Eh Eh Lo he puesto al principio Súper emocionada Pero creo que me sobra Un poquitín Bueno Voy a empezar a tirar cosas Que no voy a poner Eh Esto por aquí Esto por allá Vale A ver Me he quedado con esto Creo que el cacao Lo voy a poner aquí En vez de poner esta cesta Lo voy a sustituir Por Por este Eh Por estos botecitos De cacao Que creo que Quedan mejor Y no No queda tan Lleno Todo Esta bebida Me gustaba mucho Porque me recuerda Bastante a Starbucks Pero no sé dónde ponerla ¿Dónde la puedo colocar? Aquí atrás Es como que tapa mucho ¿No? Si lo junto todo Un poquitín Así Pues bueno Pues no está mal Eh Estas latas También las había cogido Porque pensaba Que pegaban bastante Pero Eh Nada Las voy a tirar Porque no me caben Y el reloj Ay sí que cabe Uy genial Estupendo Vale Pues ahí va el reloj Que quedaría así Y genial Ah Por cierto Por cierto Mi personaje Mi personaje Lo he puesto antes Con Este outfit Que me he encontrado Por ahí Mientras investigaba Cosas Entonces Uy ¿Dónde estás? Se me ha ido ¿Dónde estás? Un momento Un momento Aquí Y siento que Este outfit Pega mucho En Starbucks No sé por qué Quizá me sobran Los guantes Bueno no Realmente me sobran Mucho los guantes Amarillos Pero este peto Verde Creo que queda Muy bien Está un poco manchado Realmente Este outfit Es como de De limpieza Es como lo que te pones Para limpiar Pero Oye No está mal Voy a buscar un outfit A ver si hay alguno Que queda mejor Que queda bien Siendo dependienta De Starbucks A ver A ver Alguno así A ver Con tantos Los que hay Con todos los que hay Seguro que hay alguno Que se parece Por favor O sea Que queda bien Si no pues nada Me quedo con este Y ya está A ver Es que no me sirva Que solo sea verde Necesito que Pues eso Que parezca como un peto O algo así A ver este Oh Quizá aquí hay alguno No Esto que es Ay no La toalla Ahora no sé dónde estaba El outfit de antes Lo he perdido ¿Cómo consigo el outfit Que tenía antes? Le he puesto una toalla No 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 sé No sé dónde O sea No recuerdo De dónde lo he cogido El peto ese Sé que estaba por ahí Pero he ido a tantos sitios Que ahora No sabría dónde conseguirlo Y realmente Se lo he quitado A alguien Entonces Ahora qué pasa ¿Dónde está? ¿Dónde estará? No No me lo puedo creer Qué desastre Ah bueno mira Esto podría ser Un peto azul Y una camisa Por dentro Verde Bueno No está mal Creo que me voy a quedar con esta Porque no va a haber Ninguna mejor Y podría ponerle Un gorrito Así Como Ay mira Es que además Hay muchos que son verdes Y parecen bastantes O sea Me suena bastante A Starbucks esto Este va a ser El outfit definitivo De la vendedora De Starbucks De Mi mundo de toca boca Y aquí tenemos El Starbucks Definitivo He puesto aquí una mesita Porque me había olvidado De Poner algo Donde la gente Se siente Y se tome su café Así que por cierto Aprovechando Voy a Colocar Algún vasito O algo así Perfecto Una taza vacía Y un vasito vacío Bienvenidos A mi Starbucks Por aquí Está el mostrador Yo aquí te atiendo Y me puedes pedir Lo que quieras Por aquí tenemos Una neverita Con comida dulce Y salada Bocadillitos Pastelitos Etcétera Yo por aquí tengo Mi café en grano Para preparar El café Y aquí Un poquito de pan Otras cafeteras Una bebida Y esta nevera Que creo que es Mi favorita Uy perdón Esta nevera Que tengo las bebidas Fresquitas Pues bueno Unos batidos Leche Granizados Un montonazo De cosas Y por aquí Pues te puedes tomar Tu café O lo que me hayas pedido Y nada Ah bueno Por cierto Estos cuadritos Son monísimos Todo es de decoración Aquí tienes el menú Y por aquí Una bebida especial Del mes Y por cierto El toquecito De plantita Creo que queda Súper bien En este Starbucks Y eso es todo Este es mi estupendo Starbucks De Toca Life Espero que os haya Encantado muchísimo Yo me lo he pasado Súper bien Decorándolo Y creo que me ha quedado Bastante bien O sea Entre esto Y el Burger King Creo que me ha quedado Mejor esto Creo que la cafetería Se me ha dado Un poquito mejor Me parece No sé Comentadme vosotros Cual preferís Cual os ha gustado más Y también comentadme Que otras cositas Queréis que cree En Toca Life Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós